Llegamos a las redes. Este viernes murió la cineasta francesa Áñez Varda, máximo exponente de la Nouvelle Vague a sus 90 años, informó su familia. La muerte de la artista fue consecuencia de un cáncer. Reconocida por su peculiar corte de cabello, trabajó hasta sus últimos días. El mes pasado presentó un documental autobiográfico en el Festival de Cine de Berlín. Entre sus filmes destacan Cleo de 5 a 7, Sin techo ni ley, Los espigadores y La espigadora, Las playas de Áñez y Caras y Lugares. Su nombre estuvo entre las tendencias de las redes. Una pequeña y su familia se hospedaban en uno de los hoteles del parque de Walt Disney World en la Florida, cuando la niña reconoció una melodía que su papá cantaba. La pequeña se acercó al pianista que la interpretaba y le preguntó que su papá podía cantarla mientras él seguía tocando. El tema era A de María. El momento fue captado en video y esta semana se volvió viral. En el programa de la televisión catalana, la NIT dels Oscars, hicieron una sátira de la situación generada por la carta de AMLO al rey de España y la respuesta de este último de no pedir perdón por los hechos acontecidos hace 500 años, con la melodía de Cielito Lindo y las letras modificadas para narrar la situación. Aunque muchos en México interpretaron esta acción como una burla hacia nuestro país o hacia el presidente, al inicio del video los catalanes, hablando en catalán, expresan abiertamente su apoyo a México, criticando con esta canción la falta de voluntad del rey de España para disculparse cuando es necesario. ¿Y usted qué opina? ¡Venga, ya estamos ahí! Un saludo, chico. Un saludo, chico. Chico. Un saludo, chico. Ese país que tienes Felipe lindo hay en Europa, no se disculpa nunca Felipe lindo ni cuando toca. Hace 500 años nos invadieron los españoles, nos quitaron el oro y se comieron nuestros frijoles. ¡Ay, ay, ay, ay! Conquistadores trajeron pa' acá la gripe y dispararon los mosquetones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, españoles! Si no nos piden perdones, no les daremos más guacamole. Hasta aquí nuestras destacadas de las redes. Le invito a que siga con la información en Meganoticias.